El corazón, cuando el orgullo fue lo tuyo, ahora es orgullo de todos. CIDAOFC recibe en Santiago desde Guadalajara, México, a las CIDAS, en el partido de ida de la Liga de Campeones, con CACAF 2018. La pasión 13, CIDAOFC, CIDAS. 22 de febrero, 9 de la noche, en el estadio del CIDAOFC en la Pocamayma de Santiago. Para más información y tickets, visita CIDAOFC.com Ha sido esta super idea, vende jugadores con sus dos porteros. Somos fútbol, la red de radio, no se hace responsable de las opiniones de sus invitados y contortullos. Somos fútbol, la red de radio, no se solidariza con sus opiniones. Los todavía llaman alqueros. La pasión, el coraje, el trabajo constante marca el camino al éxito. Cuando se juega con el corazón, cuando el orgullo por lo tuyo, ahora es orgullo de todos. CIDAOFC recibe en Santiago desde Guadalajara, México, a las CIDAS, en el partido de ida de la Liga de Campeones, con CACAF 2018. La pasión crece, CIDAOFC, CIVAS. 22 de febrero, 9 de la noche, en el estadio del CIDAOFC en la Pocamayma de Santiago. Para más información y tickets, visita CIDAOFC.com Buenas noches señoras y señores oyentes de Somos Fútbol RD Radio. Y os reciban un cordial saludo de este que les habla aquí en Puerto Plata, Xavier Cadalso. Y nos vamos volando a la capital. Jordi García. Jordi, buenas noches. ¿Cómo estamos por la capital del país hoy, Santo Domingo? Buenas noches a todos nuestros oyentes. En la capital estamos, vamos que ni pintados, estamos caídos del cierre. Se está más bien. Y además, hoy teníamos fútbol en la capital, Xavier. Hoy he estado viendo, esta tarde he estado viendo el Atlético Pantoja en Sport Berén. Y vaya carrito, se ha llevado el equipo, su ganado Atlético Pantoja por 4 goles a 1 con goles de Faña. Maita y doblete de Espinal. No veas cómo está Espinal y cómo está Maita y cómo está Faña. Están en un momento dulce de su carrera. Sí, pero bueno, el partido ha estado bien, el partido ha estado chulo, pero hay que reconocer que el rival era débil. Sí, está claro, está claro. No eran los que se han encontrado en la Liga de Campeones, en la CFU. Eso está clarísimo. Pero oye, el partido sirve para ir calentando. Os voy a dar primicita por el mero hecho de estar en medio de las alzas. Atlético Pantoja, de aquí a que empiece la Liga, va a hacer 4 amistosos más con cara y ojos. O sea, buscando rivales serios. Así que el equipo azulón de la capital sigue preparándose e intentando hacer la mejor temporada posible para hacer una muy buena campaña en esta cuarta temporada de la LDF. Así que, fíjate, estado que llovía esta mañana en Santo Domingo, me voy para el campo y hoy me vais a ver el sol, ¿y tú? Pues aquí en Puerto Plata, Jordi, estamos que nos vamos a poner un salvavidas para no ahogarnos porque el agua no está vaguada, que nos está visitando permanentemente desde el mes de octubre. No hay forma de soplarle y que se vaya, yo que sé, para el Pacífico, se vaya para Miami, que se vaya para donde sea y nos deje ya en paz, tranquilo y poder tomar el sol porque el moreno de playa hace meses que lo dejemos en el buzón. Pero, Jordi, qué bonito que está el fútbol, dime, dime, dime. Déjame que te dé un consejo de amigo. Dime. Es más fácil traerte a ti para la capital que mandar a la tormenta a las islas del Caribe. Está clarísimo, está clarísimo que así, además, por Caribe Tours en un plis plas, estás ahí en la capital viviendo, bueno, el ambiente ese que ya mismo quiero hacerlo porque quiero ir a hacer un reportaje fotográfico de algunas zonas de la capital que me interesan y a ver si ya la salud se empieza a estabilizar del todo y puedo realizarlo. Gente para acá, gente para acá, que somos más altos, somos más guacos, más espánicos. No veas tú lo lindo que me están poniendo a mí las niñas de aquí del hospital, de aquí de Puerto Plata. ¿Qué me están con los hospitales? Háblame de las, a mí háblame de las santiagueras. Pero sí, no, 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 de los hospitales, hombre. Yo te puedo hablar de las enfermeras que son un encanto, un encanto de mujeres y que me están cuidando, vamos, como un bebé. Pero Jordi, lo interesante y lo importante no es ni mi salud, ni cómo está la capital, ni cómo está el clima de Puerto Plata, sino las noticias del fútbol dominicano que son muchas, las tenemos apiladas y hoy vamos a tener un día también de lujo. Mamma mía, ¿quién me iba a decir a mí que a mi edad iba a venir a poner el clic en la emisora y disfrutar dos horas de fútbol de alto nivel como el fútbol dominicano de la primera división? Porque, sin duda alguna, vamos a ser en pronto, pues el mejor fútbol del Caribe. Sin lugar a dudas. Y mira que me he callado hasta un espacio de tiempo. No tengo la más mínima duda que a la vuelta, yo lo dije de cinco, mira por dónde voy, que yo te digo que a la vuelta de menos de tres años, máximo tres temporadas, el fútbol dominicano es el que va a estar partiendo el bacalao en toda esta zona del Caribe. Y no tengo la más mínima duda. Siempre y cuando, siempre y cuando, siempre y cuando. Se hagan bien las cosas, se hagan bien las cosas. Se hagan bien las cosas. Jordi, ayer en la noche hicimos o hiciste una noticia de última hora, ¿no? Que era la nominación de la nueva sede del Inter RD en Valleguana, ¿no? Pero la sorpresa mía, la sorpresa mía es cuando hace breves instantes, mirando las redes sociales en Twitter, he visto la cuenta del Inter RD que ya se denominan, ya se denominan, vamos, aquí se ve que los papeles no valen para nada. Aquí se ve que se pasa de escrito. El Inter Valleguana. Exacto, se llama Inter RD, VS, Valleguana, Fútbol Club, o sea que aquí ya ves tú para qué valen las notarías y para qué valen los registros de los nombres y para qué vale nada. Sí, aquí se pasa de una cosa a la otra fácilmente. Que yo no digo que sea el nombre ni el adecuado ni el oportuno ni el que valga, pero bueno, hasta que no se tenga al menos notificado y justificado por el notario y pasado por el registro, uno no se puede cambiar el nombre así como así. Y si no, este señor que dice que tiene las facturas y lo tiene todo, pues que también nos ponga el nombre que como que ya está validado el Inter RD Valleguana y nosotros lo admitiremos y tal. Pero mientras tanto, seamos un poco serios al menos en el mundo de la información. Y luego, luego, luego también hay otra castaña. Si el nombre es así, doy, vamos, el beneplácito a aquellos que tengan que retransmitir los partidos de fútbol, ¿no? Porque como aquí en República Dominicana se acostumbra a decir todo el nombre del equipo, cuando se acabe de decir el nombre de Inter RD Valleguana, se acaba el partido. Bueno, supongo que los medios de comunicación acabaremos llamándole Inter y se acabó, como que no hay dos, que solo hay uno de Inter. Pero habrá muchas cosas que ver esta temporada de la LDF, habrá muchas cosas que mirar antes de empezar esta temporada. Habrá muchas cosas que los clubes deberán exigirle a la federación que se miren antes de iniciar la temporada, porque si no van a venir excesivos problemas, Xavier. Claro, está claro. Y te cuento, quieres, hoy la factura del teléfono va a subir este mes. Sí, pero yo, mira, yo después de leer esta mañana lo de Bartolo, yo ya estoy tranquilo. Sí, pero te suelto primicia, te suelto primicia, que es que no la sabes, porque me he enterado yo hoy, hablando esta tarde por teléfono. Venga, dale. Y esto no lo ha dicho. Porque el Cristo que se iba a montar, y luego ya se veía la campaña de que sí estamos en contra de República Dominicana, que sí esto, que sí lo otro. Al final, lo mejor que nos puede haber pasado en nuestro fútbol, qué triste, qué triste, Xavier, lo que estoy diciendo, lo mejor que nos podía haber pasado es que Atlántico no ganara. Porque ahí se habría, porque ahí se habría destapado una caja de truenos, porque aquí no solo le cae la sanción Atlántico, le cae a la Federación. Bueno, pero independientemente de Jordi, con CACAF tendría que actuar, porque hay una impugnación por parte... Una cosa es lo que puede pasar socialmente, ¿no? Y otra cosa es que hay la impugnación de un equipo que impugnó el partido... Y va a pasar, y va a pasar, Xavier, con CACAF, va a venir, y lo anunciamos nosotros hace unas semanas. Y ahora, ahora ya no es anuncio, no, ahora es que va a venir. En cuanto arranque la liga, van a venir a controlar todos los TCMs de los jugadores. Absolutamente todos. ¡Ay, Félix! ¡Ay, Félix! Ya le veo con la calma hecha para atrás, madre de Dios. Si esta noticia, en lugar de darla ayer, la damos hoy, se cae en Miami. Sí, ya no vos ceza. Se queda Eurodisney, hay en Disney World, y se queda con el Back to the Future. Porque además, fíjate Jordi, que le viene cruda tanto a la federación como a la LDF por el tema este de Atlántico, ¿no? Porque ahí está, ahí está lo que hemos dicho hace unos días, lo que hemos pedido información, y a día de hoy no se nos ha dado todavía, por parte del club, una nota correspondiente al jugador que tiene duplicidad de nombres, ¿no? Entonces, bueno, algo tiene que pasar, alguien tiene que actuar, o bien la federación, o bien la LDF, o bien quien sea, o la CONCACAF, porque este hombre también jugó en la competición internacional, ¿no? Hoy, hoy me ha llegado chisme, hoy me ha llegado chisme, pero además chisme, a mí me da que del malo, pero me ha llegado, y os lo digo, pero vamos, que no va más para allá, ¿eh? Parece ser que este señor, este jugador número 8, que no le decimos el nombre, porque coño, bueno, entonces tú sabes cómo se llama, parece ser que el pasaporte tendría un tercer nombre, pero esto ya os digo, que esto me ha llegado hoy, y esto ya, yo ya no sé si es que aquí la gente quiere realizar el rizo, pero, pero bueno, que lo que sí es cierto, es que esto hay que empezar a mirarlo, y muy de cerca, y para evitar problemas, ya desde el inicio de la temporada, con lo cual, aviso a los clubs, y señores, este año, hagan las cosas bien. Eh, señores índices de RD, yo sé que ustedes tienen todo, tienen ahí un folder, lleno con todas las facturitas, todo guardado, con todos sus sellos, con todas sus cosas. Eh, viene Coca-Caf, viene Coca-Caf, y viene a mirar, porque se está dando cuenta de que le meten goles por todos los lados en Dominicana. Somos el fútbol del mayor exponente, somos la isla más grande, con lo cual, nada más que por porcentaje de habitantes, es lógico que tengamos más equipos y más jugadores. Yo siempre dije una vez, que el día que Estados Unidos, se tome en serio el fútbol, será como en todos los demás deportes, serán líderes. Nada más que por índice de población. Si en España hay 40 millones, pues bueno, ¿cuánto saldrán? ¿El 10%? Pues tanto, pues saldrán 400.000. Pero cuando son 400 millones, el mismo 10%, se dan 40, no 400.000. Por la misma regla de tres, los chinos nos dan por culo, o sea que... ¡No joden, fío! No, pero los chinos son muy chinorricos, y solo comen arroz. Oye, oye, hoy me ha retuiteado al chino una noticia del Atlético de Madrid, este es un crack. El chino está en todo. Oye, el tipo está en todo, no se pierde una. A mí le ha retuiteado el resultado de Pantoja. Está en todo lo que se le tenga que estar. Con lo cual, lo pasamos difuminado, nos reímos, nos hace gracia, pero, señores, que en el primer partido ya nos impugnara el mal encuentro, y ya se estuvieran pidiendo los TSMs, eso es una filtración de mala leche, seguro. ¿Qué filtración? Si hablo yo con Coca-Cazoy. No, no, digo que el equipo haitiano pidiera la documentación, eso seguro que al equipo haitiano le hicieron una filtración de que algo irregular pasaba. Sí, seguramente. Pero bueno, hablamos de esto, si queréis lo volvemos a tocar el tema, porque hoy habrá una sección, una nueva sección que solo durará un día, pero que es la sección del humor. Pero lo haremos después de la primera entrevista. Hoy vamos a estar hablando, Xavier, con Rafael Flores, jugador de Sibau FC, jugador que fue operado estas Navidades, y que está en plena recuperación. Vamos a hablar con él, vamos a ver cómo está, cómo se encuentra, si está muy enfadado porque se pierde estos octavos de Coca-Champions contra las Chivas, y que nos cuente cómo está el vestuario, porque aunque esté lesionado, está yendo todos los días al estadio. Esto demuestra profesionalidad. Así que, Xavier, está esperando a que lo llamemos. Si te parece, nos vamos a un consejo de nuestros patrocinadores, y hablamos a la vuelta con Rafael Flores. Ahí estamos, nos metemos aquí. La pasión, el coraje, el trabajo constante marca el camino al éxito. Cuando se juega con el corazón, cuando el orgullo por lo tuyo, ahora es orgullo de todos. Sibau FC recibe en Santiago desde Guadalajara, México, a las Chivas, en el partido de ida de la Liga de Campeones, con CACAF 2018. La pasión crece, Sibau FC, Sibas, 22 de febrero, 9 de la noche, en el estadio del Sibau FC, en la Poca Maima de Santiago. Para más información y tickets, visita Sibau FC.com. Haz que tus defensas vean doble. Prueba las nuevas Némesis y crea tu propio fútbol. Here to Create. Disponibles en Tienda Adidas Agora Mall. Haz que tus defensas vean doble. Prueba las nuevas Némesis y crea tu propio fútbol. Here to Create. Disponibles en Tienda Adidas Agora Mall. No es cosa de niños, ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una visión que llora de alegría. Bueno, pues atención que hay noticia de última hora. Pasamos del Consejo Publicitario, Jordi. Una noticia de ya, ¿no? Pues sí, acaba de suceder ahora mismo y lamentablemente no es ni buena y no es del fútbol. Acaba de haber un terremoto ahora mismo. En México de 7,2. Esperemos que sea el menos destrozo posible y, por supuesto, nos solidarizamos con todo el pueblo mexicano. Si tenemos más información durante el programa os la haremos saber, pero en México terremoto de 7,2 hace nada. En el rato que estábamos en la public. Sería importante saber la zona afectada porque México tiene una densidad de población inmensa y, lamentablemente, los últimos terremotos que han habido en el país, la cantidad de muertos que han habido ha sido, lamentablemente, muchísimos. Ojalá nuestros hermanos mexicanos... Bueno, simplemente haya sido un tema anecdotario, pero me da la impresión de que no sucederá. Con esa magnitud del terremoto, seguro que no será así. Pero bueno... Epicentro en Oaxaca. Ahora os miraré en el mapa y os diré dónde está. Perfecto. Pues ahora iremos ubicando la posición del terremoto porque es importante para el conocimiento general de todos. Pero la vida continúa y, bueno, tenemos que hablar de fútbol, que es lo nuestro, ¿no? Y para ello nos desplazamos a Santiago de los Caballeros y allí tenemos a Rafael Flores, jugador del Cibao Fútbol Club. Rafael, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo se encuentran por ahí? Encantado de recibirte aquí en tu casa de Somos Fútbol RD Radio y, bueno, agradecido por la atención tenida con nosotros. Jordi, ya tenemos con nosotros a Rafael Flores. Rafael Flores, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras lo primero? Bueno, me encuentro súper bien, gracias a Dios. Incluso ahora mismo en este momento estaba haciendo un poquito de trabajo de terapia aquí yo mismo en la habitación. Y, no, gracias a Dios todo bien. Según han pasado los días me he encontrado de una manera súper bien y tratando de que la recuperación sea lo mejor. Dime, al final, ¿cuál fue el mes que te operaste? Fue en diciembre, ¿verdad? Yo me operé el 9 de enero. Ah, el 9 de enero. Pensaba que te habías operado con un poquito antes de Navidad. Y, al final, la operación, ¿qué es lo que tenías? ¿Era operación de menisco o era más complicado? Sí, era el menisco. Tenía un poquito de complicación con eso. Y, nada, procedimos a hacer lo mejor porque lo que queremos es algo nuevo y verete y uno lo que quiere es estar bien para poder seguir jugando y dando lo mejor de uno siempre. Entonces, lo mejor que se puede hacer era eso. Proceder a la operación y todo bien. Todo bien, a ese adiós. Porque la operación de menisco, Jordi y Rafa, bueno, muchas veces parece que es simple, pero el postoperatorio se complica en ocasiones y puede hacer que se alargue lo que es el tema de tu posible incorporación al equipo. Y eso es lo que te ha sucedido a ti, ¿no? Sí, no, y que, tú sabes, uno siempre, cuando uno tiene una operación y a una baja así, de esa manera, uno siempre trata de que la operación no sea larga por lo que se diga, sino que eso depende de lo que siente el jugador como que quiere recuperarse, qué quiere hacer, porque eso viene en dependencia de todo eso. Si tú te quedas chichado en tu casa, tú sabes que la recuperación no va a ser tan pronto. Tienes que trabajar encima de eso. Y mientras tú tengas el fortalecimiento ya de esa pierna de la mejor manera, entonces ahí tú procedes con el entrenamiento que se te realiza en el equipo. Y también lo que vaya viendo el doctor, que te diga, mira, tiene que hacer esto, y así es que se maneja eso. ¿El doctor más o menos qué tiempo te está poniendo por delante para que tú te vuelvas a reincorporar a los terrenos de juego? Él me dio un estimado de tres meses y medio, cuatro, pero como te dije, eso depende de mí mismo, de mi fuerza de voluntad y la decisión que yo tenga en el trabajo de recuperarme. O sea, que te falta un mes y poco para empezar ya a pisar el césped, ¿no? Dos meses, dos meses y medio por ahí, una cosa así, porque ahora mismo lo que tengo es un solo mes ahora mismo, porque me esperé el 9 de enero y prácticamente lo que estamos es unos cuantos días ahí, pero la recuperación como te dije, me he encontrado bien y gracias a Dios todo estando bien también. O sea, que llegarás justito para la liga al final, te ha ido bien que la liga se alargue. Sí, eso vi ahí que hicieron una publicación ahorita que era el 8 de abril, eso es lo que yo no querí, pero ojalá que sí, que estemos para la liga, que estemos para el inicio y estamos preparándonos para eso, estamos enfocados, de verdad que el deseo mío ahora mismo es recuperarme, sé que necesito estar con mi equipo, le hago falta a mi equipo también y es algo que a uno solo impulsa tener que seguir trabajando y haciendo la cosa de la forma correcta para poder estar de regreso con el Chibao. Y además el equipo te echa de menos, se nota cuando tú no estás. Sí, y son muchas cosas, a veces yo mismo trato de hacer un trabajo mío fuera porque cuando voy al entrenamiento me da esa nostalgia de querer estar allá adentro y es que completamente que hay y más y más ahora, Rafa, que tenemos el encuentro del Chiba, lo tenemos a nada, a días para al menos recibirlo aquí en Santiago, eso te tiene que poner por dentro a mil, de no poder estar con tus compañeros dentro del terreno de juego pero sí que vas a estar fuera animándolos. Sí, no, si eso se siente un poquito medio moleto e incómodo a la vez pues no puede tener ese momento pero tú sabes que el futbolica atención se nos ha caído la llamada la recuperamos rápidamente vamos a ver yo no lo sé porque claro yo es que lo desconozco Chabien pero sí sí Rafa sí me comentaba Jordi no, no, ya está si está Rafa lo importante es Rafa ya está Rafa con nosotros adelante Rafa es que se ha cortado la comunicación nos decías bueno como te digo que son cosas que pasan desde ti tú sabes uno como futbolista tiene que estar preparado para cosas como estas que le llegan a uno uno lo que tiene que dar es la gracia de Dios de que pasó eso y de que uno pudo volver de nuevo a tener la esperanza de que sí fue una lesión leve y que uno puede volver de regreso pero sí es algo que cualquier futbolista de Ciariata es un momento súper especial dentro de la carrera de cada uno que van a jugar ese partido tanto para para el país como para el club hay algo histórico ¿te entiendes? uno siempre trata de estar ahí en los momentos históricos para poder resaltar y dar lo de uno también da rabia da rabia es un poquito complicado ver estos dos partidazos ¿cómo ves al equipo? ¿cómo ves a los compañeros? ¿cómo ves al vestuario? no, estuve por allá he estado yendo no cuántos días por allá por el estadio y todo bien los muchachos tienen un ánimo lo veo que que tan tan coito y tunido una familia de verdad que me tienen hasta sorprendido porque siempre siempre en el equipo siempre aparecen una cuanta cosita pero veo que los muchachos están bien enfocados y preparados para ese objetivo que tienen que ellos saben que es súper importante para cada uno de ellos también que es algo que saben que la responsabilidad y la disciplina tiene que estar implementado dentro de todo eso del trabajo el esfuerzo de cada uno de ellos también y yo de verdad que lo veo con ese ánimo siempre tú de poder llegar ahí y tener lo mejor dentro de ese partido cada uno va a dejar su vida y yo soy otro y lo tengo claro que sí y todo lo veo bien gracias a Dios supongo que como todos seguiréis de cerca los resultados que está teniendo el Chivas en la competición que está realizando y no son nada buenos incluso en el último encuentro pues empataron a dos un partido que ya tenían perdido y en el minuto 91 pulido conseguía el gol del empate supongo que eso lo tenéis al dedillo ¿os da más fuerza de voluntad el saber que el Chivas no está atravesando un buen momento y podéis tener posibilidades de hacerle morder el césped? no eso está claro tú sabes cada uno de nosotros está enfocado en eso en los partidos que ellos tienen en la debilidad pero otro punto que no podemos olvidar tú sabes Chivas es un equipo que tiene su trayectoria yo no creo que por el momento que estén pasando ahora mismo vengan aquí al país con un equipo que te van con los bancos y eso yo creo que ellos vienen con su almería preparada tú sabes es algo que ellos también están pasando en la liga de México están pasando un mal momento y esta es la única oportunidad que tienen que pueden salir a resaltar que pueden sonar en el país de ellos también y yo creo que ellos vienen aquí a jugar yo creo que es un partido de verdad que va a ser muy fuerte no es algo tan fácil y lo que digo es eso que Chivas viene para acá y a muerte porque ahora mismo están pasando por un mal momento y tienen esta oportunidad de jugar también fuera aquí con un equipo nuevo que no saben no conocen tampoco lo que tiene Chivas lo han podido ver por ahí pero en la cancha tú sabes la cosa se complica y yo creo que es un partido que trae mucha sorpresa además en la liga dominicana que se suele cambiar mucho de jugadores las incorporaciones hacen que los técnicos cambien los esquemas de juego y eso al Pelao que es el míster del Chivas lo puede llevar un poco despistado y además como este año tampoco está todavía en plena competición eso puede ser bueno para el Cibao para despistar un poquito aunque conozcan la forma de jugar de Albert Benaygui pero Albert tiene diferentes planteamientos y eso puede sorprender al Chivas Sí y Albert como entrenador también tiene sus ideales porque realmente él está viendo al Chivas lo estoy estudiando cada momento donde tiene su partido de liga tú sabes Chivas tiene también en las posiciones de los juegos que le corresponden a ellos también tienen varios partidos complicados también con el América que estaba chequeando ahí hace un día y o sea hay una tensión de parte de ellos nosotros vamos a ir por todo aquí a dar lo mejor de nosotros y que sea lo que ellos quieran pero como te dije la presión ahora mismo es de ellos yo creo yo creo Jordi de que aquí el Cibao tiene una carta importante ganada que es que Albert Benaigues y su cuerpo técnico están estudiando al Chivas al milímetro ya que están en plena competición y bueno pueden saber cómo están los jugadores en qué estado se encuentran qué esquemas de juego suele utilizar y ahí Albert puede tener un chance importante ¿no? Yo estoy convencido pero yo te quería preguntar una cosa tú que estás viendo los entrenamientos vosotros estáis acostumbrados a jugar en vuestro estadio lógico que es la superficie artificial ellos no y vosotros estáis acostumbrados a esta circulación rápida de balón estáis practicando o tú ves que tus compañeros estén practicando el mojar el terreno para que el balón todavía vaya más rápido y perjudicarlos más a ellos Mira dentro de los entrenamientos siempre siempre el terreno lo moja tú sabes que en hacer la superficie artificial es un terreno que absorbe mucho el clima que sea se pone muy muy pesa la temperatura y siempre lo vio mojando cada vez que tienen los juegos de preparación también lo mojan y siempre siempre tratan de que el terreno no se encuentre en una posición donde las pelotas ruedas más rápidas y es como tú dices ahora mismo nosotros tenemos una ventaja que tenemos nuestro detalle aquí que estamos en puesta a jugar en este terreno artificial donde ellos no están acostumbrados a eso y creo que la ventaja es esa pero sí siempre hacemos el terreno cada vez que hay entrenamiento y también juegos amistosos para que se vayan adaptando también la famosa la famosa manguera Jordi que cuando hay un partido el entrenador hay algunos entrenadores que le tiene que decir al jardinero para allá porque hay Rafael yo conozco algunos cuidadores de estadios en España pues que conocían mejor el terreno de juego a veces que los técnicos y a veces mojaban más el terreno de juego de lo que al técnico le apetecía y le decían no no así está bien y luego al final pues tenían la razón el hombre que cuidaba el terreno de juego pero son técnicas y son pequeños detalles que a veces te hacen ganar un partido sí no no así es está clarísimo ahora como te decía antes estamos ya ahí goliando la competición tú que te vas paseando por las calles de Santiago ¿qué te dice la gente de Santiago? mucho fanático el deseo que están loquitos por que llegue ese día gente que no sabe lo que es el fútbol que quieren ir para ese evento por la actividad siempre a la gente le gusta estar donde está la multitud y eso y no excelente todo el mundo está apoyando gente de todo el país también incluso le ayudé a un hermano mío que trabaja en Samaná y me estuvo diciendo que ya se encontró con varias personas que conocen del fútbol y le hablaron de ese partido incluso no conocían decían ¿quién es el Chibao? ese equipo llegó a esa eliminatoria que veo que el Chibao va a venir por aquí ahora y son cuentas que en verdad llenan ¿cuántas entradas te han pedido Rafael? ¿cuántas boletas te han pedido los amigos? ¿cuántas boletas te han pedido los amigos? no boletas boletas muchas pero solo uno este evento este evento se dificulta uno puede conseguir boletas porque son muy limitadas las taquillas pero lo que uno quisiera es que le den 100 y uno pueda hacerla a su gente tú sabes ¿el club cuántas boletas se ha entregado a cada jugador o cuántas boletas se entregará más o menos para los familiares y tal cuántas nos dan ahora mismo no no tengo conocimiento de eso porque quedaron de hablar en estos días de entregar boletas a cada jugador pero no sé no sé la cantidad todavía pero si se le va a entregar me imagino que de una o dos boletas a cada jugador como siempre se ha hecho tú sabes en un partido de liga claro pero bueno pues este es un partido especial porque si se estén un poco más tampoco va a pasar nada que la zona VIP seguro que está full una cosa y por mi parte ya casi bien para ir concluyendo tú ¿cómo ves la competición la liga y cuál es tu quiniela para esos equipos que van a estar en el punch final de la competición disputando el título el título de la liga de la LDF sí de la LDF sí ok tú sabes que me encantó mucho saber esa noticia de que se iban a integrar también dos equipos que en verdad le suman al fútbol también que está el San Francisco de Macori el otro equipo no tengo conocimiento de quién porque se dicen que es Aravacoa y otro que no dicen que Aravacoa dicen que Inter Rd dicen que Delfines va a desaparecer bueno se dicen muchas cosas siempre hay una controversia lo que hay es para el momento donde hay que hablar es el día el día 8 que comienza la liga el 8 de abril exacto es el día exacto para no poder entonces venir pero nada eso lo veo eso lo veo muy bien eso son cosas que suman al fútbol dominicano también son equipos que tienen muy buenas muy buenas fanaticadas y eso es lo que aporta y nada todo el equipo yo creo que este año es un año donde la liga va a ser muy complicada no va a dar una diferencia que van a decir son tres equipos es el primero y el segundo como se dice pero ahora la liga la veo un poco complicada porque todos los equipos se están conformando de una manera positiva bien cada año que va pasando la liga va mejorando se está dando cuenta y nada esperar esperar que que este año también sea algo diferente que la liga cambie y que tenga cosas positivas también para para el país y que sean otros equipos también los que se puedan coronacompeon como siempre se quiere pero Rafa mojate un poquito venga va dino a los cuatro los cuatro que van a estar o los cinco venga va a los cinco que van a estar ahí disputando el punch final no yo yo realmente realmente no no realmente no no me gusta hablar de eso porque hay veces hay veces que se complica pero si no pero son de verdad como te dije hay mucho equipo ahora mismo que se han se han preparado bien está Ciudad Atlético Pantoja también está Puerto Plata Moca este equipo de la OIM excelente también lo vi jugando con Ciudad y bueno tenemos material ahora lo veo lo que hay que se tiene preparándose ahora y ve cómo se vienen para la liga cuando inicie pero son muchos son varios equipos como te dije y yo creo que este año la liga va a dar un paso bien alto con esto que ha estado bien va a estar bonita Jordi alguna pregunta más para Rafael a mí solo me queda una pregunta como que era la peor te la dejaba para el final ¿qué sucedió con Danco Rafael? con Danco siempre siempre bien nosotros nunca hemos tenido indiferencia siempre normal nosotros sabes yo soy un tipo de persona que con toda la persona del fútbol dominicano que me conoce no me refería contigo personal sino que ¿qué pasó con el club y con Danco? ¿qué inició la plantilla? no no sé son cosas normas que ellos toman son cosas de la directiva también yo yo estaba un poquito alejado del equipo también porque como te dije hace una operación tenía que tener reposo y eso pero no sé en realidad tú sabes son decisiones que tomaron ellos mismos los entrenadores y y la directiva y son cosas que hay que respetar su decisión ¿no? tú me entiendes muy bien pues Rafael por mi parte te agradezco la gentileza y la atención que has tenido por estar aquí con nosotros en Somos Fútbol RD Radio te deseo que te recuperes lo antes posible que empieces a pegarle al balón con con urgencia porque vamos tu participación en el fútbol no solamente del Cibao sino Dominicano es necesaria e importante nada muchas muchas gracias desde parte de ustedes por la por el compartir que hemos tenido y el debate también y eso eso así esperemos que estemos bien y la recuperación también eso que estamos preparados para eso estamos enfocados y esperar estar lo más pronto posible en el terreno Jordi despide ya nuestro invitado Rafael un abrazo Rafael te veo pronto te veo la semana que viene que yo voy a estar por allí algunos días y te deseo lo mejor aunque te lo desearé en cuanto te vea pero muchísimas gracias por estar con nosotros un abrazo dale hermano se le quiere mucho y que pasen el feliz reto de hablar ¿no? gracias un abrazo muy fuerte bueno pues ahí estaba la entrevista que le hacíamos a Rafael Flores Jordi creo que me querías comentar cuando se nos ha cortado la comunicación de que vamos porque te conozco que la lesión del menisco era un poquillo alargada ¿no? yo creo que sí no sé qué habrá pasado yo a lo mejor es que se ha complicado una simple operación de menisco si viene sin complicaciones normalmente un jugador ya dijéramos claro un jugador de fútbol claro es que su cuerpo no es el nuestro y menos el tuyo y menos el tuyo que está hecho una porquería no está hecho una mierda vamos pero me están dejando como un príncipe pero no sé a lo mejor venía con más complicado pero normalmente en un mes mes y medio ya suelen estar listos pero bueno seguramente a lo mejor él ha dejado él ha dejado intuir que había había habido alguna complicación en la intervención o en el posoperatorio y lo ha dejado ahí intuir no ha querido complicarse más porque yo creo que los muchachos son lo suficientemente inteligentes para no comprometer a nadie como también cuando lo hemos le hemos preguntado por Danco por la la excesión del contrato que tenía con el Cibao Fútbol Club pues bueno nosotros sabemos porque se nos además aquí lo dijo Albert Benaigues en nuestra emisora y él no se cortó un pelo de que había se había creado un mal ambiente en la plantilla y eso hizo que a Danco se le apartara del equipo se le llamó al orden para rescindirle de forma inmediata el contrato o sea que eso es público y notorio y no nos inventamos nada porque Albert Benaigues director técnico del Cibao Fútbol Club lo dijo aquí en la sintonía de Somos Fútbol RD Radio ahora que no venga ningún espabilado y ya no eso es mentira eso no lo dijo eso que va no 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 lo dijo aquí en esto te acuerdas bueno dijo dijo en verdad lo que dijo Xavi es que estaba apartado del equipo y que el equipo iba a facilitarle la salida al equipo que él se quisiera marchar si no pero también dijo también dijo y lo recuerdo bien de que había un mal ambiente en la plantilla y eso había provocado su la decisión de apartarlo de la misma o sea quizá tú como estás tecleando ahí siempre y es lógico que a veces pues mientras tecleas lo que dicen nuestros invitados pues no no a lo mejor se te escapó ese pequeño inciso que hizo Albert pues lo dijo lo dijo lo dijo acá y lo podemos recuperar en cualquier momento bueno recuperar no porque ya con la cantidad de postcards que tenemos ya buscar casi bien en el archivo es un trabajo es un trabajo de chinos Jordi vamos con Giovanna o damos a pues si mira podríamos vamos a hablar con Giovanna porque cerramos el capítulo de Cibao y cerramos el capítulo de Cibao porque al final nos quedamos sin saber lo que queríamos saber que era lo del paquete turístico bueno paquete turístico el paquete para viajar a Guadalajara para ver el partido de vuelta de Cibao FC en el campo de las Chivas en el Acron Estadio así que si te parece vamos a llamarla y seguimos con el temario mientras tanto vamos a ver si puedes Jordi te lo pido por favor si puedes ubicar un poquito la zona del terremoto de México cuidado que es interesante importante pues si puedo decírtelo pero espérate que entienda yo como va bueno de donde va a jugar si va por si alguien se lo ha mirado está justo en la otra punta la provincia de Oxaca en concreto muy cerquita de la ciudad de Santiago Pino Tepa y nada y es que no os puedo decir mucho más porque claro es que no conozco el mapa y lo estoy viendo pero no veo ni como se llama no sé si es la costa atlántica o la costa del caribe si pero rápidamente pueden haber unos 3-4 mil kilómetros seguro que de la zona de la zona de Guadalajara eso sí que lo he visto y está bien lejos o sea que sí 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 pues obviamente 3-4 mil kilómetros por lo tanto todos aquellos que tengan al menos fuera de esa zona y estén cerca de Guadalajara tranquilos gracias a Dios ahí pues no ha pasado nada pero esa zona la vamos a ir investigando si sale algún tuit de cómo ha afectado ese terremoto de 7.1 en la escala de Richer que ha habido hace breves instantes bueno minutos en México nos vamos a consejos publicitarios y retornamos si Dios lo quiere y los hados nos acompañan con Giovanna responsable de prensa de Cibao FC la pasión la pasión la pasión el coraje el trabajo constante marca el camino al éxito cuando se juega con el corazón cuando el orgullo por lo tuyo ahora es orgullo de todos Cibao FC recibe en Santiago desde Guadalajara México a las Cibas en el partido de ida de la Liga de Campeones con CACAF 2018 la pasión crece Cibao FC Cibas 22 de febrero 9 de la noche en el estadio del Cibao FC en la Pocamayma de Santiago para más información y tickets visita cibaofc.com Haz que tus defensas vean doble prueba las nuevas Nemesis y crea tu propio fútbol Here to Create disponibles en Tienda Adidas Agora Mall Bueno pues ya ahí hemos escuchado pues el recordatorio del partido del Chivas y luego como no también nos hemos pasado por la tienda de Nemesis perdón de Nemesis de Adidas en Agora Mall en la segunda planta donde nos hemos calzado unas Nemesis nos hemos puesto unos guantes de Adidas y ya estamos preparados para afrontar lo que haga falta terremotos o lo que suceda y nos vamos de nuevo a la ciudad de Santiago Santiago de los Caballeros ahí tenemos a la señorita Giovanna la responsable del departamento técnico de publicidad del Ciba Fútbol Club Giovanna buenas noches buenas noches como están todos pues encantado de tenerte de nuevo nuestra sintonía de Somos Fútbol red de radio Jordi la señorita Giovanna está con nosotros Giovanna buenas noches que tal estás como estás Sibao como estás Santiago todo bien todo bien y ustedes nosotros trabajando mucho intentando explicarle y acercarle a la gente lo importante de este partido que vamos a tener en menos de una semana ya estamos a seis días Giovanna si estamos a seis días una cruda realidad que nos cayó a todos hace apenas un día ayer pensábamos y decíamos wow pero ya es la semana que viene el partido no nos podemos creer todo el trabajo que ha dado y que rápido pasa el tiempo si mucho trabajo que ha dado creemos pero todo ese trabajo valdrá la pena sin lugar a dudas mira nosotros te llamamos porque queríamos que nos contaras esta semana creo que ha sido a principios de la semana o a mediados hemos visto el anuncio que vosotros pusisteis en vuestras redes sociales respecto al viaje que se organiza para ir a México y ver el partido de vuelta tú nos puedes contar un poco de este viaje claro que sí es un viaje que está organizando una empresa turística llamada Viajes Blasco esta empresa en conjunto con nosotros en cierto punto está organizando el viaje para todos los fanáticos que quieran asistir al partido de Chivas de vuelta ya en en el estadio pues pueden acompañarnos solamente deben contactar con ella y ella les organiza todo incluso es un viaje muy incómodo porque nosotros por ejemplo vamos a estar trabajando pero ustedes pueden irse en el día pasear por allá por la ciudad de Guadalajara conocer un poco más y así ¿qué viajan los 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 seguidores con el equipo o van en un vuelo aparte? no van en un vuelo aparte la verdad el vuelo del equipo creo que está cerrado no sé si caben más personas pero sí no van con el equipo ¿váis en charter o vais en vuelo regular? no vamos en vuelo regular vamos en vuelo regular pero va un gran equipo de trabajo en conjunto con el equipo también la gente perdón que voy directo al grano la gente nos pregunta el precio ¿tú nos lo puedes decir o lo deben llamar a la agencia? pueden llamar a la agencia porque yo solamente tengo precios estándares pero puedo darle un adelanto de alguno de los precios todo depende del hotel en que se quede los precios están en dólares obviamente pero si ustedes quieren yo les doy lo que tengo aquí y luego ya cuando contacto con la empresa si hay algún otro cambio bueno pues sería solamente algo adicional quizás los precios están basados en dos hoteles diferentes uno se llama el Cristal Urban que es allá en Guadalajara y el otro es Rio Plaza que también es allá en Guadalajara el del Cristal Urban cuesta 1168 dólares el tour completo esto incluye boleto aéreo ida y vuelta tres noches de alojamiento traslado del aeropuerto al hotel visita la ciudad y algunos sitios turísticos una excursión a tequila impuestos locales y hospedaje ida y vuelta del hotel al partido y aparte le tenemos una sorpresa a todos los fanáticos que vayan nuestros fanáticos que vayan en el tour el equipo se encargará de regalarle la boleta al partido es una exclusiva que la saben apenas ustedes ahora la cual te agradecemos y luego hay una hay una pregunta yo creo que importante ¿no? el fanático que viaje a México va a tener libre movimiento por México o va a estar siempre supeditado a algún tipo de vigilancia por el club o por personas de seguridad del club México hay que tener en cuenta que no es República Dominicana y evidentemente tampoco es Cuba ni es Venezuela ¿no? es un país súper peligroso en el cual pues el secuestro exprés está a la orden del día y claro un dominicano o un europeo no se puede pasear por allí alegremente ¿han pensado ustedes en el tema de seguridad de los fanáticos que viajen? si todo ese tema de seguridad y demás lo está trabajando la empresa que está organizando el tour nosotros ese día nos vamos a enfocar un poco en el partido o sea que le vamos a dejar todo pero son manos pero o sea Viajes Blastos es una empresa muy muy buena de aquí de Santiago sí pero pero es importante de que supongo que ustedes han mantenido reuniones con la agencia de viajes y esta agencia de viajes les habrá dicho la composición del viaje y cómo y cómo van a a tener al fanático ¿no? porque eso es importante porque una cosa u otra bajan con la responsabilidad de Cibao Fútbol Club entonces eso sí que es importante por eso por eso hicimos el tour a través de una empresa igual es algo más para poner a los fanáticos cómodos nos comunicamos con la empresa pero en realidad el tour en sí es de la empresa ella se encarga de toda esa parte así que no creo que haya ninguna preocupación luego si quieren más información del mismo tour pueden comunicarse con ella y ella le dará toda la información posible ella se llamará Dani Jiménez ella encantada de darle toda la información que necesitan vale fantástico Giovanna cuéntame cómo está la ciudad de Santiago cómo va la venta de entradas ¿os exige algo en concreto Chivas o no? ¿o no es un equipo? no, no, no no, no no se despegen nada ellos encantados de venir aquí la verdad creo que vienen ya pronto o sea que ya el partido está a la vuelta en la esquina hoy aquí tenemos a los muchachos entrenando ahora mismo en contra en el estadio están los chicos entrenando al horario de más o menos del partido están entrenando ahora de 8.30 todos los días así se acostumbran un poco para el día del partido estar bien para la hora Chivas se hospeda en Puerto Plata creo que he escuchado por ahí sí el Chivas se va a hospedar en Puerto Plata en uno de los hoteles de allá y también va a entrenar allá creo pero a puertas cerradas otra pregunta ¿os han pedido un número de boletas en concreto por los aficionados que vengan? ¿sabéis si vienen muchos si vienen pocos? sí nos han pedido una equis cantidad de boletas sean las personas de Chivas igual ellos no van a ofrecer la misma cantidad de boletas son muchas y son pocas ¿una o 10.000? no no 10.000 igual no son para sus aficionados sino para parte de su staff o vamos a decir de su administración sí porque además León Antonio nos decía que sí que viajaban aficionados de Chivas para reforzar al equipo porque además son una afición muy fiel y que se suelen desplazar a los encuentros aunque sean internacionales y por eso es el comentario del director para saber qué cantidad de boletas os han solicitado sí no la verdad es que la cantidad de boletas en específico yo no la tengo no la manejo esa parte pero sí nos dieron una gran cantidad de boletas la verdad se esperan muchas fanaticadas de Chivas incluso a mí misma me han estado escribiendo los fanáticos de Chivas que si puede entrar el tambor que si puede entrar esto y aquello pues al final sí se espera una gran fanaticada de Chivas yo espero que los dominicanos lleguen este estadio y que se demuestre que en República Dominicana sí hay pasión por el fútbol eso es lo que deseamos y esperamos todos para el próximo día 22 que Chivas cuando salte al terreno de juego tenga una voz que simplemente sea el grito del Chivas y al final pues todos estemos celebrando la victoria del conjunto dominicano y que al final a postre pueda ser el partido que nos dé chance para superar la eliminatoria con suficiente ventaja cuando vayamos a México eso sería el partido soñado ¿no? sí claro que sí la verdad que sí se espera ganar lo primero pero también se espera todo el apoyo de la fanaticada de verdad yo les exhorto a todos los fanáticos del Cibado CC que vengan al partido que apoyen al Cibado CC que apoyen a Dominicana porque al final esto es Cibado CC pero también es Dominicana aquí todos somos dominicanos y todos vamos a apoyar este gran evento que nunca antes se había visto en República Dominicana al final espero que todos vengan y que todos disfruten de este evento no simplemente esperar ganar porque sí se espera ganar pero también disfrutar de este evento que nunca antes había visto en República Dominicana la noche del 21 hacia el 22 va a ser complicada en Santiago debido a que bueno seguro que se acerca de todo el país fanáticos para ver el partido y a lo mejor muchos no tienen alojamiento de hotel porque ya sabemos las dificultades que se pueden encontrar o temas económicos o simplemente pues que no han habido plazas hoteleras suficiente se va a hacer algún tipo de refuerzo algún tipo de vigilancia en la zona de la universidad se va a destinar una zona de descanso para los fanáticos que vengan del exterior de Santiago sí el ayuntamiento nos va a estar ayudando en cuanto a seguridad en la ciudad completa el ayuntamiento nos va a brindar un gran apoyo en cuanto a esto igual para el tráfico para todo ese tema el ayuntamiento nos está apoyando muchísimo así que no tienen que preocuparse porque ese día va a estar todo perfecto si Dios quiere además que tenemos el Sanfes que ya habíamos mencionado antes sí 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 pero yo mi pregunta es si va a haber alguna zona de descanso para el fanático que viene de fuera no sé un espacio un espacio pues con unos camastros o algo así para poder estirarse y descansar un poco igual eso no te sé decir la verdad no hemos pensado ni eso porque la mayoría de fanáticos que vienen aquí al Cibao desde Santo Domingo o de cualquier otra ciudad siempre tienen familiares en Cibao o sea que el Cibao es el corazón de la República entonces al final siempre tiene familiares y el asunto con todo esto es que en esa misma fecha hay un evento llamado ProCigar no sé si saben de él y al igual los hoteles están llenos incluso Chivas tuvo que ir a quedarse a Porto Plata por esa misma razón porque los hoteles de aquí en Santiago están totalmente llenos por eso por eso le hacía ese comentario una pregunta Giovanna tú que ves a Don Manuel día sí día también ¿está muy nervioso? sí todos estamos nerviosos pero más que nerviosos estamos ansiosos estamos esperando como locos que llegue ese día ¿pero a él lo ves preocupado lo ves tranquilo o lo ves o las ansias o que pueda tener Don Manuel es porque todo esté bien todo esté en su sitio que no falle nada no claro él está preocupado por todo el evento claro este es un evento demasiado grande pero la verdad él está contento de que un evento así se realice en República Dominicana además de que con CACAF nos mostró su satisfacción con el evento que organizamos con el conjunto con Atlántico con CACAF quedó muy encantado con nuestro estadio incluso se está tomando en cuenta para competiciones futuras bueno ahora en abril os cae una os cae la Caribbean Club Shield esta ¿perdón? que ahora en abril os cae una competición internacional la Caribbean Club Shield aún no no tenemos muchos detalles de eso pero sí próximamente vamos a estar anunciando si se puede como la federación hace lo que le da la gana no te extraña de que no se le llegan comunicar ni al club o sea que todo podría ser bueno pero con CACAF con CACAF ya lo ha anunciado así que ya se puede dar contacto directamente con el club Joana pues te dejamos tranquila muchísimas gracias por estar una vez más gracias a ustedes gracias y cualquier duda que tengan no duden ya se acreditaron por cierto sí claro estamos acreditados hasta un perrito que yo tengo tiene la acreditación entonces nos vemos aquí el jueves 22 tienen que llegar temprano para que disfruten del CACAF hay algunos hay algunos Joana que van antes para no perder espacio y hay otros hay otros que bueno tenemos una sorpresa para el día lunes joder yo que no sé si aguantarme no sé te aguantas te aguantas hasta la semana que viene ya bien me tengo que aguantar una sorpresa hasta el día lunes que entonces impactará al mundo del fútbol yo soy muy mala para la sorpresa me tienes que decir no me deja decirlo te llamo yo aparte después te llamo yo después Joana y te lo cuento yo te llamo después Joana y te lo y te cuento porque además hay dos sorpresas y ahí y ahí bueno y os van a gustar y a don Manuel más todavía así que yo te cuento y para que no te quedes ahí con las cuas y no te vayas a dormir sin saber las sorpresas de Somos Fútbol RD Radio que sepas que yo llevo el 20 así que imagínate si la sorpresa viene grande que tengo que venir dos días antes bueno pues perfecto entonces que pasen buenas noches yo y espero tu llamada para que me cuentes esa sorpresa yo te lo cuento hablamos un abrazo cuídese gracias bye bye bueno don Jordi nada que usted me tiene mudo y bueno todavía de aquí a que acabe el programa falta mucho ya veremos a ver si aguanta y de aquí a que venga el partido nos quedan todavía tres programas vamos tranquilo sí que es cierto pero el lunes reviento el lunes joder se reviento el lunes mamá mía tenemos otro invitado Jordi que supongo supongo que ya ha acabado de pregrabar el programa del domingo alguna alguna sección y podríamos si te parece empezar ya a llamar a Allen Bauer y después si nos queda tiempo pues evidentemente alargamos con lo que tenemos en el tintero creo que hay algunas cositas muy interesantes la sección humor en el fútbol esta no nos la podemos alterar hoy no así que llamémosla con Jorge Allen ajá y después seguimos con el temario perfecto pues ahí os ponemos de nuevo pues nuestra nos dice hazte tus defensas creando bien prueba las nuevas Nemesis y crea tu propio fútbol Here to Create disponibles en Tienda Adidas Agora Mall la pasión el coraje el trabajo constante marca el camino al éxito cuando se juega con el corazón cuando el orgullo por lo tuyo ahora es orgullo de todos SIDAOFC recibe en Santiago desde Guadalajara México a las SIDAS en el partido de ida de la Liga de Campeones con CACAF 2018 la pasión 13 SIDAOFC SIDAS 22 de febrero 9 de la noche en el estadio del SIDAOFC en la Poca Maima de Santiago para más información y tickets visita SIDAOFC.com No es cosa de niños ni es cosa de viejos el deporte rey es corazón de obrero no es solo un balón entre dos porterías es una afición que llora de alegría no queda un soledad reto desde la pangea de quien habrá sido esta super idea vende jugadores con sus dos porteros que algunos todavía llaman arqueros el calor de la gente impacienta el ambiente que evita de negro me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día sentadito a mi sofá veo la Champions y la Liga no quiero perderme nada del domingo del domingo y su jornada ni mucho menos un gol me siento en mi salón no preciso almodilla hoy lo veo en casa con dos colegillas uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas recuerdo el primer día que fui con mi padre estaba el campo lleno para desvirgarme sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba en loeo el calor de la gente impacienta el ambiente que evita de negro me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día sentadito en mi sofá veo la Champions y la Liga no quiero perderme nada del domingo y su jornada ni mucho menos un gol me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día sentadito en mi sofá veo la Champions y la Liga no quiero perderme nada el domingo bueno recuperamos la sintonía el estar aquí con vosotros porque bueno seguro que de momento todavía Jorge Allenbaucher no habrá acabado de hacer esa grabación que nos ha comentado y bueno le llamaremos le llamaremos en breve Jordi sigamos sigamos hablando del chance que tenemos en el fútbol dominicano porque tenemos una agenda vamos otra cosa pero llena de noticias grandes pequeñas importantes mediocres tenemos de todo pues sí bueno vamos a seguir dando alguna que otra por lo cual quieres que empiece Xavier quieres que empiece te doy dos opciones opciona por la Caribbean que es lo que va a pasar en la Caribbean Club chip esta que se va a celebrar en abril en el próximo aquí en Santiago o te hablo de par de evaluaciones que han llegado que han llegado a mis manos de cuando FIFA vino aquí a evaluar a la Federación Dominicana de México por donde quieres que empiece esa buenísima no no yo mira me haces dudar porque lo de la lo de la competición que vamos a hacer aquí en República Dominicana de la CONCACAF esta a mi me tiene mosca porque además anunciamos la anunciamos a Bomi Platillo que bueno con CACAF aquí nos pone el prestigio por todos los sitios y no participa ni un equipo dominicano entonces hacemos esfuerzos a veces para hacer estas chorradas y luego bueno nos faltan balones para que los equipos puedan jugar en una competición que se organiza por parte de la LDF que cobran cuatro millones de chelitos y no hay balones para que se dispute entonces la verdad es que bueno ahí está mi humilde opinión ya pueden hacer si es en el campo de Santiago ¿dónde van a hacerlo? pues en los campos más emblemáticos del país el de Santiago y el del Félix Sánchez pero luego tú fíjate se utiliza el Félix Sánchez y el Félix Sánchez ¿quién es el con la regla? Atlético Pantoja es que es que manda huevo y luego la federación se pone la chapa de de que organiza un evento en el Félix Sánchez que no sé de verdad empieza por donde quieras Jordi pues bueno va empiezo por la risa que de vez en cuando también es bueno reírnos reírnos un poco voy a intentar contenerme ¿sabéis todos que FIFA estuvo hace unas semanas aquí en República Dominicana de la cual la Federación Dominicana de Fútbol por supuesto la anunció la visita a bombo y platillo y bueno y todo eran premios felicitaciones que buenos somos y no habrían más gaseosas pues porque no quedaban en el colmado celebrando esta visita de FIFA tan buena y tan productiva pues 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 resulta que en este último viaje del cual llegó la semana pasada el viernes pasado hace justo una semana Osiris Guzmán que llegó de de FIFA llegó de Suiza pues bueno nos vamos enterando poquito a poco de lo que sucedió en Suiza y uno de los temas que sucedieron era que por supuesto FIFA desgraciadamente no vino a darnos la mano por la espalda sino que vino a evaluarnos y me han llegado dos evaluaciones os las voy a resumir las evaluaciones que me han llegado es del Osiris Guzmán recibió una dura llamada de atención por el director de desarrollo el director de desarrollo es un señor llamado todos lo conoceremos Ramón Sánchez Lorenzo la calificación de esta última visita ha sido de el 22,3% de efectividad en las asignaciones no habla inglés no tiene avisa americana ni europea y la recomendación es cancelación fíjate cómo cambió el cuento pero me ha llegado otra también del director de las elecciones nacionales Yuyo todos sabemos quién es Atentos todos silencio que me falla la calificación la calificación que le da Cifa es de un 15% de efectividad hemos bajado no habla inglés y tampoco se lo entiende en español os podéis imaginar cómo acaba también la recomendación de Cifa yo cuando mira te informo y que lo que habla no lo sé pero que que no habla inglés y que tampoco se lo entiende en español lo cierto es que graciosa la evaluación de Cifa es nos han llegado estas dos yo espero y confío que nos vayan llegando el resto pero desde luego que nos vendan la moto de que vienen aquí a que nos vienen aquí a laurearnos a colmarnos de premios a colmarnos absolutamente de todo y que luego cuando el señor Guzmán se va para Suiza lo que le pican la cresta es porque uno llega al 22,3% de efectividad en sus labores el otro llega al 15% pero es que además le deben haber dado el 15% porque al menos sabrá escribir porque si no lo entendían en inglés y no lo entendían en español yo no sé que habrán evaluado pero ¿tú te imaginas tú te imaginas Sirito viniendo en el avión ese con la mochila puesta y los exámenes en la mochila? no lo cierto es que esta federación no ganamos al menos te ríes pero en verdad es que es muy triste que no no ganamos para para disgustos oye le doy más le doy más examen esta no me ha llegado esta no esta no me ha llegado solo me han llegado estas dos oye y todavía que las hemos conseguido a ver que las consigue así que esto es exclusiva mundial esto esto es pa' echarse a llorar de la risa esto es pa' echarse a llorar de la risa porque la realidad del fútbol dominicano ya sabemos cuál es y cuando mandamos embajadores pues ya sabemos cuál es que se nos duerme la próxima vez que juguemos con un equipo inglés se me han dado al yuyu pues si que más te da si tampoco lo entienden en español por eso pero es que además la frase es textual no habla inglés tampoco se le entiende en español que fenómeno y este es nuestro director de selecciones en fin que grandes somos pero en fin para que veáis que la realidad también aunque sea mala si le buscas el lado bueno te da por por poder sacarte unas risas de vez en cuando así que esto lo sacamos en primicia lo decimos en primicia y las evaluaciones no es que hayan sido muy positivas y las recomendaciones que da FIFA no es que sean no es que sean de que por favor conservenlos y tripliquenles el salario es todo lo contrario las recomendaciones las recomendaciones de FIFA es que sean cancelados a la mayor brevedad posible siguiendo la línea Xavier pues te voy a explicar otra cosa ya que estamos como ya se ha anunciado ya lo ha anunciado con CACAF y ya está corriendo por las redes sociales se va a celebrar el próximo mes de abril del 13 al 21 la Caribbean Club Shield y se va a jugar aquí en Santiago eso está bien que República Dominicana nos den porque además igual que lo dijo Giovanna hace unos minutos nosotros también tenemos la misma información de que con CACAF quedó encantada con las instalaciones de Sibado FC con el entorno con la organización y de como todo y como estuvo funcionando ahora tenemos una ventaja Jordi no necesitamos traductor así que con CACAF decide Xavier es que no me agarre Iván que ahora quiero dar una noticia seria que quiero hablar de por qué de por qué en esta competición que se juega en República Dominicana si no estoy equivocado juegan en creo que son 12 o 14 países muchos hay 12 o 14 equipos muchos equipos pero curiosamente no hay un equipo dominicano ninguno ninguno como puede ser que en una competición que se juega en casa como mínimo tú sabes que cuando se juega en casa normalmente tanto FIFA como con CACAF la pone fácil para que haya un equipo local claro porque así llama más a la afición y llama más a todo esto ¿sí? pues os voy a contar por qué no tenemos uno a ver venga va el que se encargaba de todo esto que es Ramón Sánchez conocido como Chiche el otro fenómeno otro fenómeno de los despachos es es el Messi de las oficinas no mando los formularios porque estaba en inglés y Yuyo se lo tradujo entonces si a alguien le había dado por preguntarse ¿cómo puede ser que de tantos equipos que van a venir a jugar no teníamos un mundo de República Dominicana pues con CACAF no nos quiera es que Chiche no manda los formularios entonces claro si no mandas los formularios difícilmente pues puede participar en nada señores que que estamos para la foto y lo mismo pasa con la selección hay enteras de Fáchez dándole clase a Yuyo madre mía oye vamos a llamar ya vamos a llamar a Jorge vamos a probar vamos a intentar hablar con él me ha contestado que le diera 5 minutos vale Chavier cuando hablemos con con Jorge nosotros nos dejamos de sacar este tema no ya se enterarán ya seguro que sí hoy por Dios señores disculpen la risa pero es que no no si se están riendo ya en redes sociales disculpen la risa pero que lo de Yuyo es una casa no sabe inglés y el español no se le entiende vamos a poner un poco siento chiquito no es cosa de niños ni es cosa de viejos el deporte de reyes corazón de obrero no es solo un malón en tu no haz que tus defensas vean doble prueba las nuevas nemesis y crea tu propio fútbol here to create disponibles en tienda adidas agora mall no es que no no es que no no es que ni cuando no se le entiende no es que no sea no es que no no es que no te haría que no sea y te haría que no que no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a hacer la entrevista a Jorge Alenbauger. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo tú estás? Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo va todo? Gracias a Dios y con Dios por delante bien. Y bueno, encantado de recibirte aquí en Somos Fútbol RD Radio. También está Jordi García, nuestro director, que te saluda ahora. Adelante, Jordi. Buenas noches, don Jorge. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, Jordi. Tranquilito aquí, llegando después de una saena de trabajo. Es que no es fácil lo tuyo. Estás en el equipo, estás en la televisión, estás en la radio. Tú tienes que intentar... Cuando se tienen dos muchachos, hay que buscársela. Jorge, bueno, a la altura de la temporada que... o la pretemporada, perdón, que nos encontramos, ¿en qué punto podríamos decir que está Bauer? Bueno, lo que parece... Llamarle pretemporada cuando... ¿Todavía no ha empezado? Hay muchas cosas inconclusas con... Exacto, pues ya hay muchas cosas inconclusas con respecto al posible inicio, a la cantidad de equipo, a un montón de cosas. Sería quizá faltarles respecto a lo que uno está trabajando. Principalmente es en un mantenimiento de los jugadores para que, cuando ya se sepa todo realmente, qué va a pasar o qué no va a pasar, uno arrancar con todo. Hoy sale la noticia que el día 8 de abril empieza la competición. Eso supongo que te habrá llegado... Esa fecha fue sugerida, no ha sido nada oficial. Ah, vale. En las reuniones que hemos tenido, esa fecha fue sugerida. O sea, que no he recibido nada por parte de Federación y de BDF por parte... No, esta semana no hubo reunión, por ejemplo. Muy bien. Bueno, ya deberías de estar acostumbrados casi, ¿no? Ah, no, sí. Con eso sí, de verdad. Hay muchas cosas que nos ponen a pensar. Yo hablo por nosotros, porque no puedo hablar por otros clubes, tú no entiendes. Pero hablo por lo nuestro y hay muchas cosas que, de verdad, en este 2018 no nos... Como que no nos cuadran mucho. ¿Qué es lo que no te cuadra, Jorge? Exacto. Es que no sé. O sea, cambiar de repente de 10 a 12 equipos avisándonos supuestamente, porque supuestamente todo estaba para marzo y todo estaba... Me avisaron unos días antes que querían dos equipos más. Después que quieren hacerle en abril. Después que quizá haya un repechaje. Después, o sea, muchas cosas, ¿tú me entiendes? Se ha hablado en la última reunión, que fue la semana pasada, quizás fue la más productiva de este año 2018, en donde ya se dijo, mire, el interés es comenzar el 8 de abril, ya se van a tener dos equipos que todavía no se saben cuáles son los dos equipos que estarían jugando en la LBF, además de los días que estuvieron o que han estado los tres años anteriores. ¿Cómo van a entrar esos equipos también? O sea, es como con toda una gran nebulosa que ahí va donde tiene a varios clubes de la LBF preocupados. Y luego, luego también, Jorge, bueno, no solamente eso, sino que la competición se puede decir que casi bien se inicia de una mala forma, porque nos encontramos de que a día de hoy se está especulando de que Delfines no va a estar en la primera división, que va a desaparecer, que esa plaza la va a coger. Eso no, por ejemplo, eso no lo, en las reuniones Delfines ha ido a todas sus reuniones, ¿eh? Sí. O sea, que no sé tampoco dónde llega el rumor, pero por lo menos a todas las reuniones, que son tres que se han tenido este año 2018, Delfines ha asistido en todas. A nosotros, Jorge, el rumor nos llegaba por muchísimos sitios. Ayer se lo preguntamos a Benny Metz y no le sorprendió. Dijo que él también había oído esto dentro de la propia federación. Bueno, es verdad, porque a Benny Metz, en las tres reuniones que yo he ido, no lo he visto en la primera reunión de la Liga. Eso es cierto. No, no, además él lo reconoció, ¿eh? Que él estaba yendo Julio y Maggiore. Sí, sí, ellos siempre asisten a sus reuniones, sí. Pero bueno, te comento o le comento a todos que nosotros, desde prácticamente final de noviembre, que así en esa fecha subimos una nota en nuestras redes sociales, estamos trabajando con una gran camada de juveniles, que este año, depende de lo que pase, vamos a estar, si Dios quiere, con muchos juveniles, a darle cariño, más cariño aún a nuestra cantera, por diversas razones. Primero porque creemos en los juveniles, creemos en los jóvenes, es lo que siempre hemos aopado. Y segundo también por un tema de que, económicamente, ya no está siendo viable, no para nosotros, sino para muchos clubes, los gastos constantes que se están teniendo, porque todo el área de inversión, si tú veas a futuro, que haya un retorno, no importa, 5 o 10 años, pero que se vea, por el formato, por como lo vamos haciendo, no me veo, no me siento esperanzado, por lo menos ese soy yo, de mi parte. Pero estamos trabajando con 25, dígame. No, no, que dice que al menos no, es que no se puede trabajar cómodo con tanta incertidumbre. No, 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 y además, que te digan, un equipo con un presupuesto corto, ¿ok?, por diferentes razones, que desde que te van a subir un mes más de temporada son dos quincenas. Dos quincenas, te se está hablando de millones de pesos, ¿tú me entiendes? Y no solamente eso, dos viajes más, dos partidos locales más. O sea, que no estamos en desacuerdo, que necesitamos más partidos, pero programados, ¿no? Un mes antes, no sé si me entiendes. Está claro. Y luego, Jorge, ¿cómo asimiláis cuando desde la Federación y desde la Liga se os dice a los clubes de que vuestros derechos de retransmisión, pues, están revendidos a FansRD? ¿Cómo se te queda la cara? Es que ni siquiera se fue porque se fueron vendidos. No entiendo, o sea, no sé si hubo una transacción económica, o sea... ¿Qué te digo? O sea, todo se analiza, pero que nos presenten las cosas, o sea, que no se haga a la escondida, por decirlo de esa manera. Que nos presenten, mira, esta gente tendrá los derechos, ¿y qué ofrecen? ¿Qué ofrecen? ¿Qué no ofrecen? Podemos poner nuestros anuncios y nuestras transmisiones. ¿Tú me entiendes? O sea, yo creo que con conocimiento, todo se puede en la vida. O sea, todo se puede en la vida, y al final en los negocios, que el club profesional es un negocio, es una industria, lo que se busca es ganar y ganar. Pero creo que no se está compensando, y los clubes no estamos ganando. Somos, creo, los principales protagonistas, creo. ¿Tú me entiendes? Sí, sí. Pero cuando se os dice, y están allí los señores de FansRD, porque creo que asistieron a una de esas reuniones, a la última reunión. A la primera reunión, sí. A la primera reunión. No se os habla ni de porcentaje, ni de cantidad de dinero que vais a percibir por vuestros derechos de retransmisión. De cantidad, pero también, nada, ¿no? De cantidad de dinero no, porque, bueno, sería también, a mí se os dice que te empiecen a hablar de cantidad, si todavía no se ha vendido, no ha iniciado, no sé, no. Sí se habló de lo que se busca es vender fútbol, se habló de lo que quieren hacer de tener dos partidos semanales en televisión oficiales, uno el sábado, otro el domingo. Se hablaba de la previa los viernes, se hablaba de los resúmenes los lunes, se hablaba de que estaban casi firmando con una televisora importante del país para esos partidos, se hablaba que se iban a sentar con cada uno de los clubes también a hablar qué pueden tener, qué no pueden tener, y con respecto también a los porcentajes. Sé que se han sentado con varios clubes, todavía con nosotros, yo lo digo, puedo hablar por nosotros, no se han sentado a hablar de eso, especificar eso. Sí, sé que se han reunido por lo menos con cuatro o cinco clubes ya individualmente. Yo puedo decirte, Jorge, que con uno de los cuatro o cinco clubes, o tres, de los que tú nombras, que ellos se han sentado, enseñaron una parte del contrato, pero no enseña la parte, la que todo el mundo quisiera ver, que es la que deja las cosas claras. Entonces, parece ser que se están presentando con un resumen o con un extracto de ese contrato, que en verdad lo que enseñan tampoco va a ningún lado. Esto está hablando de uno de los clubes. Cuando se sienten con nosotros y me lo muestren, ahí puedo hablar con conocimiento de causa. Sí sé que se habló en la última reunión, cuando yo no estuve presente, si estuvo uno de nuestras directivas, el señor Salvatore Ruso, y sí estuvieron comentando los porcentajes y lo último que se quedó fue, bueno, que a la próxima reunión tienen que ir todos los clubes, porque cuando ya te tocan el bolsillo, se levantan los ánimos, ¿me entiendes? O sea, sé que varios clubes con los porcentajes que se hablaron allí no estaban de acuerdo. ¿Y qué porcentajes se hablaron allí, si se puede saber? Se hablaban, no sé si 70, 30, 70 para la Liga y 30 para los clubes. ¿Pero el 70 de qué? Te digo, no estuve allí en esa reunión, solo que no comentó. No, no, ya, 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 Jorge, si lo único que digo es que no es serio. Cuando hay un pacto de este tipo, cuando hay alguien que se queda los derechos de retransmisión de cualquier evento, paga una cantidad X y a los clubes se les paga una cantidad estipulada y acordada con los clubes. El club no tiene por qué estar pendiente de que si estos señores venden o no venden o dejan de vender. Lo que está claro es que estos señores lo que hacen desde el primer momento es hipotecar al club a todos los derechos de retransmisión que tienen, por derecho propio, vamos, porque es su casa, ¿no? Y entonces ellos ya empiezan a jugar ahí, bueno, a la aventura. O sea, no es que si vendo, pues te daré un 30% de esa cantidad que venda. Y si no vendes, no, no, aquí se tiene que pagar por delante, se tiene que tener un precio acordado, que es lo que hacen las empresas serias, ¿no? Claro, lo que hay que ver, Xavier y Jordi, o sea, quizás leer entre líneas, como uno suele decir, ver también lo que afectó la federación. Yo creo que por ahí va más el tema que por la empresa, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, no sé si, porque sí, es un tema delicado, bastante delicado. Nosotros estamos revisando también los primeros reglamentos comerciales que se entregaron en el 2015, porque en las reuniones se habla de que eso estaba estipulado en esos reglamentos. Bueno, nosotros con nuestros directivos, y bueno, parte de nuestro directivo es un joven también, que es el encargado del área legal nuestra, leerlos bien, porque, bueno, te digo, ya vamos a luchar a nosotros a ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Si era verdad que estaba, bueno, la cagamos nosotros en el primer año en haber aceptado eso. Claro, claro. Pero vamos a revisar bien esos documentos, porque en la reunión se habla mucho de ese famoso reglamento comercial del año 2015, en donde se dice que los derechos pertenecían a la Liga, es decir, a la federación, y que en ese primer año y segundo año nos los cedían a nosotros. Como de favor, vamos a llamarlo. Entonces eso es lo que va a pasar. Claro, cada transmisión que costaba, bueno, ustedes saben. Sí, adelante, Jordi. Yo sé que varios clubes no están contentos con esta negociación. Eso sí, sí lo puedo decir. Y menos en las formas en las que se están haciendo, avisando última hora y... Yo creo que eso es lo principal, Jordi. Esa es la principal molestia, porque, vuelvo y te digo, la Liga termina en agosto. O si hubiésemos tenido los tres últimos, el último trimestre, en el 2017, para discutir, yo creo que estuviéramos ya en un mes jugando fútbol. Sí, señor. Sí, señor. ¿Me entiendes? Ya está. Y ya estuviera todo el panorama mucho más aclarado. Claro, claro. Siempre es más fácil hablar con el periódico de ayer, pero bueno. O sea, duramos tres meses y ya estuvo, por lo menos. Hay una cosa, Jorge, de lo que sí que está claro, porque, vamos, desde que... Yo realicé, conjuntamente con todos los compañeros y con Jordi, la retransmisión del partido de Nicaragua. Desde entonces ya se sabía el tema de que se habían adquirido los derechos de retransmisión de los clubes. Yo se lo iba comentando a algunos clubes que tenían relación y se me reían. Me decían, no, no, eso es imposible, que eso no es así, que para aquí, que para allá. Y yo le he comentado, bueno, pues ya llegará el momento que te enterarás. Pero desde entonces ya se estaba especulando con que se había firmado de eso. Claro, hablaba de un secreto a voces. Claro. Lo que decimos, si se salía del año pasado, ¿por qué no nos lo dicen y punto ya? En vez de incomodarnos ahora, nos hubiesen incomodado en noviembre, qué sé yo. Claro. Y ya uno se dice... Claro. ¿Qué te vamos a explicar a ti de lo que padeciste el año pasado? Con el tema de la reclamación que hiciste, que ya viste tú que te fueron tomeando de un sitio a otro. Y ahora me aparece con otro nombre también. Yo porque no quiero tampoco ya activizar, porque si sigo hablando y investigando, soy persona nobrata en Porto Plata, en donde mi abuelo es de Porto Plata, concho. Pero no vamos a remover eso más. Sí, pero no vamos a remover eso más, pero algo, algo Jorge, yo no digo que lo haga Paujer FC. Ni tú como entrenador, ni tu padre como presidente del equipo. Pero algo hay que hacer, lo que no puede ser es esta desfachatez, porque esto ya es hacer las cosas sin pensar. Sacas el mismo jugador. Que a veces nos sentamos, termina la reunión, acto seguido, siempre a las reuniones, vamos al señor Salvatore Ruso y yo, por lo regular, el 90% de las veces. Y después, bueno, nos juntamos con mi padre y hablamos todos. Mi padre porque se hartó ya, porque sabe que siempre se va a perder el tiempo en las reuniones, literalmente. Yo lo digo, yo mismo, con toda responsabilidad. Y estamos solos, parece que somos los únicos que somos protestores. Y al final se nos quedan mirando todos, entonces uno dirá, oh, y uno estará en el lugar correcto. O quizás las personas que vienen a la reunión no son las que toman las decisiones en esos clubes. O sea, no sé. Sí, pero... Estamos a veces de brazos cruzados y estamos, sentimos que estamos solos. Somos los únicos como que quizás se detienen quizás a leer, no sé, a protestar, a... Sea bueno o malo su punto de vista. Hoy, por ejemplo, Jorge, yo me he enterado, y la fuente es más que confiable, porque es directa, que en CONCACAF, después del primer partido de Atlántico contra los haitianos, los haitianos impugnaron el partido. Y CONCACAF pidió los TMS, el Racing, e impugnó el partido, y CONCACAF solicitó a Atlántico los TMS. Te puedes imaginar que no tenían ni uno. CONCACAF estaba rezando para que Atlántico no ganara la competición, porque si no... Entonces, todo y así, CONCACAF ha avisado, parece ser que, bueno, a mí me lo han dicho, y la información es directa de ellos. Han avisado ya de que van a venir a revisar todo esto en cuanto empiece la liga. Porque, ¿cómo podía ser que un equipo que se presenta en competición internacional los documentos no los tiene listos? El tema también, te digo algo, no sé qué protestan también los del Racing, que si en Haití hay dos o tres clubes como muchos que tienen el TMS, te digo que es mentira, muy pocos clubes en Haití manejan el TMS. Pero bueno, ellos tenerán su razón y de seguro el Racing tiene que ser uno de ellos. Pero en el Caribe, bueno, no sé si te acuerdas hace dos años lo que pasó para Antoja también, con precisamente el Port Major United de Jamaica, que también tenían jugadores que no estaban bien inscritos en el TMS y que al final no procedió su protesta tampoco. Pero bueno, también éramos un fútbol más incipiente, era el primer año de una liga profesional, ahora los equipos dominicanos, nos guste más, nos guste menos, como juegan, pero ya teníamos tres en competiciones internacionales. Si va a OCC en Conca Champions, o sea, a Antoja ha hecho un gran torneo y ha ganado de una manera solvente, con lo cual el fútbol dominicano va cogiendo peso y ha cambiado mucho hace tres años. Y nos tienen que empezar a hacer más caso en estas cosas. Entonces, a mí lo que nosotros estamos... La palabra correcta es denunciándolos, pero en verdad no considero que sea una denuncia, es informar de que hay un club que sin el más mínimo reparo, te presenta al mismo jugador el año pasado con un hombre, este año con otro. Algo tiene que pasar ahí. O sea, lo que no podéis permitir los clubes en la liga es, señores, o nos engañaron el año pasado o nos engañan este, pero algo habrá que hacer. No lo podéis pasar por alto. Me imagino que eso va a ser tema en la próxima reunión. Ya te cuento que en la semana pasada se estuvo todo el tiempo en... O todos atentos a... Claro, deseándole también lo mejor a Atlántico, porque es un club dominicano. Por supuesto. Por lo menos el primer partido, para mí, lució bastante bien en el primer tiempo. Pero bueno, imagino que la reunión la semana que viene se hablará, a alguien lo tocará. O sea, de seguro se le dio de nuevo. Porque... Sí, pues... O sea, no me ocurrió. Y he hablado mucho con Arturo y Rubén, y son grandes amigos. Amor no quita conocimiento. Es una palabrita que me gusta usar mucho. O sea, y ver que si ya... Porque puede pasar que esto se especifica el real nombre. No sé si me entienden. Ha pasado, por ejemplo, con los jugadores del Béisbol, profesional dominicano, que están en grandes ligas, y bueno, por una firma X, porque no tenían la edad, usaban el pasaporte o el nacimiento de su hermano menor, o su hermano mayor. Se dan cuenta, y bueno, el tipo después ya que está establecido, dale después de un tiempo de suspensión, o no sé, ya utiliza su nombre real. Hay jugadores que usaban hasta el nombre de la hermana. No, no, se dan estos casos. Somos un país interesantilmundista, y se dan, o sea... No, no te digo que no. Ojalá... Eso me dijeron, Jorge, que el año pasado pasó aquí, en República Dominicana, en algún club. O sea, que no han pasado tan lejos. Aquí en República Dominicana eso ha sucedido de que uno utilizó el nombre de la hermana. Sí que es cierto, sí. Sí que me duelen, señores, de verdad. O sea, me duele nuestro fútbol, porque nací, crecí en esto, de verdad. O sea, me duele muchísimo. Creo que hay muchas cosas para mejorar. Creo que tenemos que unirnos más, los clubes. Así como los grandes económicamente los necesitamos, también se necesitan los de mitad de tabla y los de abajo. O sea, todos necesitamos a todos para subsistir. Y ojalá que no estemos matando a la gallina de los huevos de oro. De verdad, porque si no nos unimos va a ser difícil que esto siga adelante. Y lo digo con tristeza y con dolor, porque, concho, lo sea. Gracias a Dios vivo todo lo que se mueve. Los proyectos que tengo es gracias al fútbol, es mi vida. O sea, no sé si lo haré bien, no sé si lo haré mal, pero es a lo que me dedico. O torneos, o escuela, o trabajando en la radio, o trabajando en la televisión, pero al final la excusa es el fútbol. Todo va vinculado a eso. Jorge, yo creo que la próxima reunión va a ser súper movida por lo que estás comentando y por lo que estamos viviendo, ¿no? La desorganización... La desorganización de los equipos que ascienden, o que van a ascender, o que meten ahí a dedillo, no respetando a otros que solo han ganado en el terreno de juego. Bueno, también ese posible descenso o desaparición de Spineers del Este, porque cuando el río suena, agua lleva. Luego también ese tema con FansRD de los derechos de imagen. Luego saber si los clubes, si no llegan a un acuerdo con FansRD, pues van a permitir el acceso de las cámaras a los estadios. O sea, que es una reunión que va a ser calentita y ya muy cerquita del inicio de la competición, porque la Semana Santa tenemos cerca y mira lo que falta. Claro, por lo que te digo, para mí faltan muchos cabos por atar. Claro. Para mí faltan muchos, muchos cabos por atar. Y con respecto a los equipos Ascensio, yo sí estuve leyendo, sabía, el reglamento de la Serie B. Y sí lo dicen, no digo que esté bien o que esté mal, que no solamente para ascender eran méritos deportivos, es decir, conseguir la clasificación. Es decir, estar estipulado en el reglamento, sino también que tenga la solvencia, que tenga la cancha. O sea, hay otros temas. Y yo creo que no se puede ser tan ambiguo con respecto a los reglamentos. Los reglamentos tienen que ser claros y precisos. Sí, pero mira... Porque también el tema del descenso nuestro, por ejemplo, o el posible que la luchamos hasta el final, sufrimos un parto casi. Nos salvamos en el último partido. Oye, para que después nos digan, ah, se quedaron y se rían. Y si hubiésemos descendido. Imagínate, o sea... Sí, pero mira, entro a debatir contigo esto, Jorge. Yo estoy de acuerdo contigo que los méritos tienen que ser deportivos. Y si hay un reglamento, hay que intentar cumplirlo lo máximo posible. Pero también, cuando un equipo asciende, lo que tenemos... Yo soy de la opinión que lo que tenemos que intentar es que ese equipo tenga un mínimo de garantías para poder subsistir en una primera división. Entonces, si, por ejemplo, Inter RD, en este caso, no acaba de presentar todas esas garantías, aunque haya ganado en los terrenos, hay muchas dudas. Ahora parece ser que se van a Vallaguana, pero parece ser que lo van a anunciar el martes. Pero todos sabemos los problemas que han tenido de impagos a los jugadores antes de la final. Ustedes que vienen del fútbol español saben que el equipo que no cumple en primera se desciende hasta tercera. Y hubo equipos en primera el año pasado que sufrieron mucho y que todavía le deben a jugadores. No, ya digo yo el nombre para que no se enfaden contigo. Barcelona Atlético. No, no, hice de otros también. O sea, tumores que suenan, entonces. Y eso también, ahí tú te puedes agarrar, si hay reglamento. O sea, yo he visto jugadores de equipos previos a las reuniones yendo a pedir cacao a la federación o a la liga de su situación, tanto nativos como extranjeros. Y duele también ver los muchachos. Nosotros, por ejemplo, sí podemos hablar por nosotros. Sabemos que no somos el equipo que quizás mejor paga, pero a los muchachos lo que se les ha prometido, se les prometió un sándwich con refresco. Bueno, ese sándwich con refresco está ahí. Pero nosotros lo hemos dicho siempre desde que tenemos conocimiento de cómo van funcionando los equipos. No hay ni un solo jugador vuestro en toda la historia que haya hablado mal de vosotros. Y no hablo de que si pagáis más o pagáis menos, sino que todo el mundo dice don Rolando, las quincenas son sagradas. Sabemos que quizás muchachos merecen más, pero uno ofrece lo que puede y de verdad puede cumplir para que después concholes en la calle y te puedan mirar a la cara. No, no, es claro. Hay muchos de los muchachos que el primer año, esa gran temporada que tuvimos, que por razones económicas y por eso digo, esa libertad de esos chicos para que se fueran, que ahora están ganando buen dinero, pero inclusive muchos quieran regresar por X o por X, ¿me entiendes? Pero claro, no podemos solventar lo que ganan con esos otros clubes. Bueno, normal y además es actuar con cabeza, el no hipotecar un equipo para intentar ganar la liga y luego resulta que a lo mejor estás más cerca de la desaparición que de poderte mantener. Es un tema muy, muy delicado que... Vuelvo y digo, hay riesgo de, como tú dices, de hipotecarse, de no quedar bien económicamente y son riesgos de este fútbol incipiente, este fútbol que estamos arrancando, porque es verdad que ha cambiado del primer año al tercero, pero solamente llevamos tres años de fútbol profesional. Sí, sí. Y fíjate tú, Jorge, el gran problema de ahora, incluso no poder contar con el ingreso del patrocinio, porque los patrocinadores de la liga, el principal, el Banco Popular, ha desaparecido el mapa y ahora iremos a ver esos chelitos que caían a los clubes de Banco Popular, ¿cómo se van a generar? El principal patrocinador. Claro. Yo creo que mucha gente no nos hemos dado cuenta del impacto que es eso. El principal banco del país, la principal marca financiera de nuestro país, que estaba apoyando la liga dominicana de fútbol, no sigue más. Sí, eso es un impacto de imagen importante y un impacto económico, vamos, todavía más importante. Porque, claro, si respetamos los números que decían que a través de los patrocinios se hacían llegar un millón de pesos a cada club, bueno, a muchos les solventaban bastante... ¿Cuándo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí, no, no, que tú no la hayas visto, no te digo que no, pero era lo que correspondía de acorde a los números que presenta la Federación Dominicana de Fútbol están ahí, que son públicos, que vamos, que los hemos dicho 40 millones de veces, ¿no? Pero tú fíjate, si fuera cierto de ese millón de pesos llegaban a los clubes, ahora sin ese millón de pesos, pues es un gran problema, ¿no? Sí, sí, bastante, pero... Pero que el millón de pesos no lo has visto nunca, ¿no, Jorge? Mira, vos, no, al millón nunca hemos llegado. No me dejan mentir, no puedo mentir, no, no. Sí hubo entrega de recursos en la primera temporada, en la segunda temporada bastante menos que eso, y bueno, estamos a la espera de la tercera. Ah, la tercera todavía no la he recibido, si hubo un superávit de 30 millones de pesos. No, pero quizá el superávit fue en la Federación, no en la Liga, no sé. No me pongan a hablar puntos ahí que yo no... Ya, no, claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que como la Federación y la Liga es lo mismo, que aquí, lamentablemente, no tenemos un estatus reglamentario de la LDF, ¿no? Y ahí siempre es el mismo cajón el que se menea, pues entonces por eso están estos desfases, ¿no? Porque además te diré una cosa, en los primeros números que ellos decían que habían dado a los clubes, en el primer presupuesto que ellos tenían ahí estipulado, eran 10 millones de pesos. Pero luego, en la auditoría final, presentaron de que se entregaron 19 millones de pesos. O sea que imagínate, os tocaba a 1.200.000, 1.300.000 pesos a cada uno. Son buenos. ¿Quién los pillara? Jordi los tiene que pillar porque dicen que no han cobrado todavía de la Federación. Yo quiero volver a hablar de fútbol y quiero hablar de Bauger. ¿Cómo ves a tus muchachos? ¿Cómo ves al equipo? Aunque ya me has dicho que apuestas por centrado. Sí, sí, tenemos una camada interesante entre el año 99 y el año 2001. Son bastante jóvenes. Creemos profundamente en ellos. Sabemos que es difícil hasta clasificar regalando tanta experiencia porque muchos de ellos todavía no han ni siquiera debutado ni en segunda ni en primera. pero es el proyecto que queremos y el proyecto que podríamos hacer hasta 2018. Bueno, y digo, si se dan las condiciones también que se arregle todo esta nebulosa que hay. Pero es la idea tratar de siempre nuestra filosofía que es no de jugar bien porque jugar bien tú no lo puedes asegurar sino de tratar de jugar bien o por lo menos de que se vea una idea dentro de lo posible y dentro de nuestras limitaciones de que se tenga un modelo de juego una idea de juego que uno trata desde los chiquipitos e ir formándola que con las inferiores, gracias a Dios nos ha ido bastante, bastante bien con la escuela. Siempre se ha ido bien con las categorías inferiores con lo cual y conociéndote a ti y conociendo a tu padre tenéis buen ojo para sacar muchachos. Por eso te preguntaba si dentro, aunque sean muy jóvenes y aunque... Confiamos en ello y lo vamos a utilizar. Lo vamos a utilizar. Es sí o sí Diego Cabrera del Colegio Badeca Secundaria un jugador medio campista polivalente otro chico también Diego Cornelio Central categoría 2001 tenemos que están apuntando hasta de posible 11 titular seguimos con varios los veteranos de años anteriores que están entrenando la par que los chicos juveniles así que ya le espera que todo se desenvuelva a ver qué va a pasar y ya los posibles jugadores extranjeros ya están hablados ya están están entrenando en sus lugares de origen y manténgase porque si esto se mueve y esto se aclara todo bueno hay que arrancar ¿en estos momentos el equipo lo tienes formado o más o menos conformado al 60, 70 de lo que tú quisieras? ¿en qué porcentaje tú dirías que el equipo...? 50% porque bueno date cuenta que no está ninguno de los 7 extranjeros que tenemos en carpeta hay 7 7 que vamos a de 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 continuar vamos a tener una plantilla corta no llegaremos a los 25 jugadores no haremos 20 21 jugadores un torneo en donde que todos los que estén puedan tener la chance y la necesidad de jugar porque al final lo que necesitan estos chicos es minutos Jorge no nos dio para jugar dígame he escuchado de continuar ¿qué pone ese...? bueno por todo lo que hemos hablado por todo lo que hemos hablado anteriormente o sea esta nebulosa nuestra idea es seguir pero se tienen que sentar las cosas y ver si de verdad esto conviene o no o sea literalmente como dije al inicio del programa o sea que se den las cosas que nos expliquen ah bueno ya está decisión mía si yo acepto eso o no si acepté bueno le damos para allá pero quizás ver unas cosas más claras con respecto a esta a este inicio del 2018 de la LBF ¿se podría crear un bloqueo en la competición porque hubieran más clubes que piensan como vosotros? y no sé tampoco es la intención pero no sé yo sé sí que clubes importantes yo sé que como dijo Jordi en la próxima reunión yo sé que van a hablar y van a tomar la palabra y quieren cosas claras también o sea que si ya se firmó perfecto bueno pues dígame que se firmó y ya depende de nosotros si lo aceptamos bueno ya no podemos patalear no sé si entienden o sea ya no nos pueden decir que nos pillaron de prevenido pero pero sé sí que 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 hay varios clubes que vienen con fuerza en la próxima reunión principalmente para que porque te pongo también el ejercicio como yo hablo el mío siendo egoísta te pongo el caso Atlántico Atlántico no le convenía de ninguna manera ni a Chibao ni a Pantoja que vienen trabajando hace bastante tiempo no le convenía para nada iniciar en abril porque ¿qué hacen ahora? están desesperados están desesperados entonces deportivamente tú no puedes hacer dos pretemporadas en tres meses o sea subes al tope de tu nivel de tu condición física para luego bajarlo para luego subirlo o sea eso le puede perjudicar y más sin competición a esos equipos que se mantienen año completo completo trabajando eso le puede perjudicar muchísimo a nivel físico no sé si te acuerdas cuando Pantoja jugó su CFU ellos arrancaron bien tempranito creo que octubre noviembre del año anterior y le metieron le metieron compitieron en febrero bueno para mí no lograron clasificar pero sí hicieron una buena competición pero entonces cuando inició la temporada tuvieron un bajón importante fue en la segunda vuelta en donde Pantoja bueno se metió de lleno y logró clasificar a la ronda semifinal en el 2016 pero en la primera ronda tuvieron un bajón importante en donde lo sintieron físicamente y en estas ligas cortas esos equipos grandes no se pueden dar ese lujo es verdad sí sí está está clarísimo pero te hablo así con ese con podríamos si continuaríamos partiendo del hecho de que tenemos que tener cosas claras ya con miras al inicio por eso te hablo así en en esos términos si nos convienen o no también o sea siendo egoístas nosotros no no es que es que es importante es importante la la opinión que estás dejando porque claro va a querer es un club que historicamente pesa mucho en República Dominicana y vuestra opinión es muy válida porque además además también sois de los pocos clubes que habláis clarito para que la gente os entienda y que no se crea que hay malos entendidos ni hay no no lo decís claro y en la cara y eso es importante y cada día más ¿no? claro claro o sea interés hay porque si no tampoco tuviéramos el de noviembre trabajando con estos jóvenes ya claro está que nosotros siempre queremos jugar fútbol dígame ¿tú no crees que este año viendo cómo están las cosas no ha de ser el año en que los clubes hagáis ya la famosa asociación y me voy a una segunda pregunta directa y con lo respetado que es tu padre en el mundo del fútbol en este país ¿no podría al menos él iniciar el primer año de esta asociación dejarnos encarrilados a todos y luego ya si él quiere que se retire y esto es una idea personal yo quiero que tu padre para arrancar esta asociación de clubes sería lo mejor yo diría la asociación se viene hablando hace varios años es que no no pensamos como unidad yo creo que eso es nuestro principal problema la competencia está en la cancha en las reuniones tenemos que ser los 10 1 y no la veo o sea no la veo te hablo con toda sinceridad no veo su unidad entre nosotros los clubes quizás por culpa nuestra quizás por otros clubes yo estoy dentro nosotros estamos dentro no puedo tampoco limpiarme ni evitar eso pero no tenemos unidad y es lamentable ¿y tú no crees que este año que cada vez son más los clubes descontentos este puede ser el año? ojalá ojalá te lo digo de esta manera ojalá y si fuera el año y este año se hiciera tu padre estaría en disposición de hacer o con las ganas porque yo sé que tu padre hay momentos que también le entran ganas de tirar la toalla aunque es de los que lo dice y luego al final no la tira nunca de arrancarla de ser el primer presidente de esta asociación y dejarnos encaminados y dejar una asociación encaminada porque tu padre es un hombre que hace unidad en verdad a tu padre lo escucha todo el mundo sí, yo sé pero su papá está feliz dirigiendo su categoría de 10 años él es feliz viajando con los chitos ya él dice que en esta etapa de su vida ya más enemigos no puede tener ya más amigos no puede tener él de verdad poco a poco se va sintiendo como que el tiempo que Dios le dé 20, 30, 10, 15 lo que fuese disfrutarlo con los niños en la cancha yo creo que él no se vería en esa posición no significa que no pueda hacerlo pero yo conociéndolo él no se vería en esa posición una lástima porque sería bueno yo creo que sería el primer presidente de la asociación que además dejaría unas bases sentadas claras estrictas y un camino marcado a seguir y luego ya que se nos matamos entre todos pero ojalá ojalá porque sé que como tú dices lo escuchan lo siguen él es muy claro o sea si cree que algo no está bien aunque después tenga que pedir perdón bueno habla lo que cree o sea va de frente como dijo Javier eso también ha traído muchos muchos contentes en nuestro fútbol porque nos gusta pero o sea te digo yo sería el candidato para mí siempre el candidato yo veo por los ojos de mi padre eso yo no lo oculto pero no sé si él estaría ya en la exposición yo creo que está más en disfrutar de su nieto que meta goles y ese tipo de cosas además hay una cosa Jorge que Jordi y yo es que hemos vivido esa experiencia en el fútbol español en el fútbol español el primer presidente de la asociación de clubes era el presidente del español dime el nombre Jordi Sánchez Libre Sánchez Libre correcto que luego el pobre hombre pues bueno pero estaba en el grupo de Lara y todo eso y bueno era un hombre respetado por todo el mundo y que fue el que encaminó la asociación de clubes en España y tu padre claro nosotros vemos el reflejo de aquel hombre que fue el baluarte del inicio de la asociación de clubes de fútbol en España pero ojalá ojalá sentimos cabeza ojalá se forme porque la necesitamos y no para que no se vea tampoco como ni contrincante ni enemigo de la liga ni mucho menos no para trabajar de la mano porque ellos no necesitan a nosotros y nosotros necesitamos a ellos está claro está clarísimo si señor pues Jorge te dejamos que disfrutes ya de tu noche con tu familia muchísimas gracias porque es tardísimo son las 10 gracias por estar con nosotros gracias gracias a ustedes de verdad y bueno esperando con ansias comenzar porque siempre somos futboleros siempre y cuando entendamos que las las condiciones están la última pregunta ¿qué días entrenáis y a qué horas? ahora estamos entrenando lunes, martes, jueves y viernes después de las 5 de la tarde siempre perfecto pues por ahí vamos el miércoles que siempre estoy el miércoles que siempre estoy en Santiago con la copa claro femenina que siempre me voy al interior y bueno ya jueves y viernes seguimos y ya a partir de la semana que vienen si quieren y queremos compartir los amistosos y todo eso os paso a ver y os vengo a ver y los sigo y por supuesto hablamos de vuestra pretemporada de campeón un abrazo un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte Jorge y gracias por la gentileza que tiene siempre con nosotros de atendernos y estar con nosotros aquí en el programa bueno saludos y buen fin de semana igualmente bueno Jordi pues bueno ahí teníamos la opinión yo creo que ha sido clarísimo nos ha cortado nos ha cortado un pelito y ha dicho las cosas por el tramo derecho si hablar con Jorge Allen tanto en la radio como en privado es siempre un gusto y con su padre gusto y medio así que no podemos más que agradecer siempre la deferencia que tienen hacia nuestro programa y Xavier 10 de la noche el programa empezó durando una hora luego lo alargamos a la y media no puede ser a dos no puede ser a dos pero tú sabes que luego si no llegamos a las dos pues hay alguno que dice que oye falta contenido una cosita una cosita quiero saludar a Joel Méndez que nos está escribiendo desde Turín cuidadito que nos escucha todas las noches todas las noches nos escucha y nos pide que si le podemos hacer una aclaración en cuál es el salario de un jugador de la RDF pues vete a saber es que es complicado porque hay una disparidad de salarios muy alta pero si tuviéramos que coger una media yo me atrevería a porque claro ahora sacaría una media muy baja pero yo hablaría de una media de entre 900 y 1100 dólares porque hay que pensar que hay algunos equipos que han estado pagando la temporada pasada 200 dólares 250 dólares es que yo creo que lo menos que han pagado bueno yo sabía de jugadores que estaban cobrando es que no llegaba 200 dólares al cambio no llegaba entonces claro entre los que más o menos pueden cobrar 1700 1800 si lo metes a nosotros que cobran 200 pon que una media salarial esté entre los 900 y los 1100 dólares que es bajito pero claro es que los que cobran poco cobran muy poco y desvirtúa esta media y luego y luego también la última ya Stalin Taveras Jordi además ahí has estado tú informale nos pregunta que bueno el resultado del partido Pantoja ya dijiste que ganó 4-1 y que quién hicieron los goles si simplemente Stalin hubieras mirado en la página que has escrito ahí Jordi lo ponía todo pero recuérdaselo a Stalin Taveras para que lo sepa por supuesto Stalin Faña 1 Maita 1 Espinal doblete pues ahí lo tienes y ahora sí Jordi nos despides para el fin de semana que yo me tengo que tomar mis crispy y oye el podcast de hoy antológico y ese se tiene que guardar porque yo diría que es uno de los más divertidos que he hecho en mi vida que me he reído como nunca esto ha sido una gran semana la entrevista de ayer con con Benny Mets presidente de Atlético San Cristóbal y la de hoy con Jorge Arendt Bauger director técnico de Bauger FG y la de Firpo y la de Firpo esta semana esta semana esta semana ha sido para nota así que nos hemos ganado un merecido descanso todos nosotros y ustedes también de nosotros así que sean buenos no nos sean infieles y nos escuchamos aquí el próximo lunes a las 8 en punto bye bye tal como dice Jordi el próximo lunes a las 8 pm aquí en esta vuestra sintonía la de Somos Fútbol RD Radio intentaremos pues llegar a la hora y media como mínimo y Dios quiera que no nos alarguemos a las 2 porque hasta ahora ya también a uno se le cierran las persianas y el lunes recordar recordar si me deja el director os diremos una exclusiva increíble una bomba que yo creo que os gustará muchísimo no me ha dado permiso para con la de hoy pero el lunes vamos no se escapa bye bye y hasta el próximo lunes aquí venga a disfrutar del fin de semana la pasión el coraje el trabajo constante marca el camino al éxito cuando se juega con el corazón cuando el orgullo por lo tuyo ahora es orgullo de todos SIDA OFC se recibe en Santiago desde Guadalajara a México a las SIDAS en el partido de ida de la liga de campeones con CACAF dos mil dieciocho la pasión trece SIDA OFC SIDAS veintidós de febrero nueve de la noche en el estadio del SIDA OFC en la Pocamayma de Santiago para más información y tickets visita SIDA OFC punto com haz que tus defensas vean doble prueba las nuevas Nemesis y crea tu propio fútbol here to create disponibles en Tienda Adidas Agora Mall No es cosa de niños ni es cosa de viejos el deporte es rey es corazón de obrero no es solo un balón entre dos porterías es una afición que llora de alegría no queda obsoleto desde la pangea de quien habrá sido esta super idea 20 jugadores con sus dos porteros que algunos todavía llaman arqueros el calor de la gente impacienta el ambiente con vital de negro